Vamos, nos explotaba el corazón de las promesas tan maravillosas que Dios nos había dado, de que cómo estábamos seguros en Cristo, que nuestra salvación era intoncable, que teníamos al Espíritu, que éramos hijos de Dios. Un montón de promesas preciosas. Pero, ¿qué podía pensar un creyente de esa época? Decían, muy bonitas todas estas promesas. Pero Dios también le había hecho promesas a Israel. Y no parecía que se estuvieran cumpliendo todas, ¿no? Entonces, si Dios nos cumple sus promesas con Israel, ¿puedo fiarme yo de sus promesas? Podemos preguntarnos esta mañana. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿podemos fiarnos de las promesas de Dios a nuestra vida? Porque si Él no ha cumplido las promesas con Israel, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Ninguna, ¿verdad? Confiar que Dios es fiel nos lleva a tener paciencia hasta que sus promesas se cumplen, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos, Dios es fiel, Dios ha hecho promesas, por tanto, las promesas que ha hecho se cumplirán en el futuro. Es fácil, ¿no? Confiar en su sabiduría nos lleva a descansar en que la forma en la que cumple sus promesas es la mejor. Porque si solo confiamos que Dios es fiel y cumple sus promesas, decimos, vale, sí, al final las cumplirá, pero el camino que siga no es el mejor. Yo tengo un camino mejor, Señor. No, yo, yo, tú hazme caso a mí que yo sé lo que te digo. Yo te pido, tú me das esto y ya está, ¿no? Confiamos que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas, pero confiar en su sabiduría es creer que lo que Él hace, este camino, es lo mejor para nosotros. Y preparando esta parte del mensaje, leí una frase que me dejó planchado, me quedé muerto, digamos, ¿no? Dice así, Dios es todo sabio, ¿no? O sea, Dios es súper sabio. En su perfecta sabiduría, Él determina y ejecuta su voluntad. Alguien dijo, si tuviera el poder de Dios, cambiaría muchas cosas. Pero si tuviera la sabiduría de Dios, no cambiaría ninguna. ¿Verdad? Si tuviéramos el poder de Dios, habría un montón de cosas que cambiaríamos. Es posible que hubiera más personas en estos bancos también, ¿no? Si dependiera de nosotros. Pero en cambio dice, si tuviera su sabiduría, no cambiaría nada. O sea, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sucedido bajo la sabiduría y el perfecto control de Dios. Es por eso que podemos fiarnos de Él también. Es por eso que podemos fiarnos de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito para bien y es lo mejor que puede ocurrirnos. Aunque sean las cosas más terribles, aunque sean enfermedades que no mejoran, aunque sean pérdidas de trabajo, mudanzas a otros países, aunque sea la pérdida de seres queridos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es lo mejor. Si tuviera la sabiduría de Dios, no cambiaría ninguna, no cambiaría nada. Gracias.